No, no me digas nada, guarda tu promesa, no sirven de nada Porque contigo fue una aventura más, y ahora llegó el final No, no me digas nada, guarda tus promesas, no sirven de nada Ya, me cansé de todo, quiero estar sola, vivir a mi mundo Contigo mi vida fue solo una aventura más, con tantos deseos que tu me hiciste soñar Ya no queda nada, ya no quiero nada, nada con tu amor Contigo mi vida fue solo una aventura más, con tantos deseos que tu me hiciste soñar Ya no queda nada, ya no quiero nada, nada con tu amor Y yo, ya no quiero nada contigo Yo, pensaré de día, pobre de tu alma, llena de mentiras Ya, me cansé de todo, quiero estar sola, vivir a mi mundo Contigo mi vida fue solo una aventura más, con tantos deseos que tu me hiciste soñar Ya no queda nada, ya no quiero nada, nada con tu amor Contigo mi vida fue solo una aventura más, con tantos deseos que tu me hiciste soñar Contigo mi vida fue solo una aventura más, con tantos deseos que tu me hiciste soñar Ya no queda nada, ya no quiero nada, nada con tu amor Contigo mi vida fue solo una aventura más, con tantos deseos que tu me hiciste soñar Los preyes 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 Los preyes